Miércoles en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre qué es esto de la garantía total de satisfacción, cuáles son los beneficios, cómo los debemos aplicar, por qué debemos aplicarla. Si quieres escucharlo, te invito a que lo hagas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 243. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las siempre sentibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos miércoles 28 de agosto, como pasa el mes, ya estamos por terminar acá el mismo, se acaban las vacaciones y ya estamos preparándonos lista de útiles y todo. Bueno, va dedicado el podcast a todos los papás que están en el corre-corre ya viendo listas de útiles, comprando uniformes, porque ya la próxima semana acá en la región Sierra, en el Ecuador, ya arrancan las vacaciones. Así que prepararse mucho, los chicos ya se les acaban las horas de quedarse hasta más tarde, viendo televisión de pronto y levantarse igual, bueno, aprovechan el tema del sueño que también es importante. En todo caso, para todos aquellos hogares, familias que estén involucradas en este ambiente, va dedicado el podcast. Y, claro, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, ¿qué es esto de la garantía total de satisfacción? ¿Por qué deberíamos implementarla? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Podemos dar aquí unas cuantas pautas, pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Cafeman.com, el Netflix de los emprendedores, porque ya saben que cada día tenemos clases nuevas y seguimos con el curso de marketing digital, un curso que nos va a dar todas las pautas de qué mismo es este del marketing digital. Cada una de las clases de estas que estamos viendo podría dar para un curso entero, así que es importante ver los conceptos básicos y cómo nos ayudaría el marketing digital en nuestro desempeño, cómo, y ya no sé conocer, de manera más eficiente hacia nuestro nicho de mercado con nuestros productos o nuestros servicios. Estamos básicamente en la clase número 3 y vamos a ver el posicionamiento pagado, el SEM. ¿Qué es esto del SEM? ¿Qué es esto del posicionamiento pagado? ¿Qué se refiere? Lo vamos a ver en la clase de hoy. Y no se olviden que estamos ya por terminar la fase del 50% de descuento, es decir, de aquí vamos a poder ingresar pasado en el mes de agosto con una suscripción de 10 dólares mensuales. Así que, bueno, echarle un vistazo, aprovechar las personas que quieran hacerlo. Y, bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a ver qué es esto de la garantía de total satisfacción. ¿Les ha pasado que ya les ofrecen a ustedes garantías de total satisfacción? Bueno, esto primerito va a generar confianza. ¿Por qué? Porque cuando estás tú del otro lado como cliente y alguien te dice garantía total de satisfacción, han visto que te dicen, sí, prueba el producto y si es que, o paga, obviamente, y si es que no estás conforme, hasta en 30 días puedes pedir el reembolso. ¿Eso no te genera una confianza como tal? Pues sí, efectivamente, la garantía total de satisfacción está enfocada justamente en generar esa confianza, en generar que el cliente se sienta satisfecho, por eso se dice garantía total de satisfacción. Es un enfoque muy, muy importante y justamente enfoque hacia el cliente, orientación hacia el cliente. Ya no estamos en esa cultura donde antes, bueno, acá pasaba que, pasaba desde el hecho de que, bueno, me va a comprar para bajarle, porque si no, ni le bajo. Cosas así, ¿no? Sino que más bien tome, lleve, pruebe, toque, siéntalo, y si aún así no está, no le interesa, no cumple las expectativas, pues yo estoy aquí para devolverle el dinero. Claro que esto aplica restricciones también, dependerá del sector, dependerá del producto, no va a ser lo mismo productos, servicios, dentro de los productos mismos no será lo mismo que si yo vendo, no sé, cosas de alto valor, como cosas de pronto más pequeñas. En fin, va a depender de muchos factores, pero en cada uno de ellos sí que vale la pena, dentro de los parámetros que sean aceptables, que tú puedas ofrecer una garantía total de satisfacción a tus clientes. Y bueno, vamos a ver en forma práctica por qué deberíamos ofrecerlo, que ya lo estamos viendo, y cómo deberíamos aplicarlo, y sobre todo, cuáles serían los beneficios. ¿Por qué debemos aplicarlos? Justamente lo que les decía, conseguir en realidad, si yo, si mi empresa está enfocada en dar un buen servicio, ¿sí? Este, en dar una buena atención, voy a velar porque ese cliente a la larga tenga una buena experiencia de, de conmigo, tener una con mi empresa, de, de, antes de formar solo una venta, de ver en el corto plazo, a veces muchas de las empresas se enfocan, son muy corto plazistas. Sí, yo, bueno, quiero conseguir, quiero facturar, quiero vender, pero no. Más bien el objetivo es de ver a ese cliente no como un número más, sino como una relación más. Entonces, cuando tú piensas, cambias ese paradigma, parece muy pequeño, pero realmente genera alto impacto, nos ponemos en esa relación de conseguir, esa relación con el cliente, de fidelizar a nuestros clientes, es que nuestros clientes se sientan en realidad en esa, en esa situación de decir, ah, yo soy importante, bueno, están velando porque si yo no estoy conforme, puedo tranquilamente devolver o me pueden reembolsar lo que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Esto ayuda muchísimo. Y esto también exige, del otro lado, que la empresa por sí busque altos estándares de calidad. Esto es importante. Entonces, siempre ponernos en la piel del cliente. Recordar que siempre, si siempre estamos con ese, ese buen ánimo, ese buen rollo, ese enfoque positivo de, en realidad, servir al cliente y que el cliente se sienta satisfecho con mi producto, con mi servicio, otros serían los cantares. Pero lastimosamente a veces muchas empresas no se enfocan solo en vender e incluso el tema de engañar es algo terrible. Justamente si nosotros estamos aplicando garantía total de servicios, lo importante sería es que todas estas, de pronto, malas prácticas anteriores de solo vender y que no me importa, bueno, si no me vuelvo a comprar, aunque le engañe, esto ya no va más, sino mejorar, como decía, los, los, y eso estaríamos dentro del tema de cómo yo puedo, cómo yo puedo aplicar, ¿sí? La garantía total de satisfacción. Pues primero, como ya lo habíamos dicho, vigilando la calidad. Los estándares de calidad de nuestros servicios, de nuestros productos, deben subir, ¿sí? Va a depender muchísimo, como decía, del producto, del servicio. Y, bueno, por ejemplo, algunos ejemplos de dentro del servicio que 30 días de uso, por ejemplo, se escucha muchísimo. Y si no estás de acuerdo, puedes devolver el dinero, ¿sí? O si vas a seguir un curso, o qué sé yo, igual, sí, bueno. Y esto, obviamente, tiene que aplicarse restricciones. Tienen que cumplirse ciertas normas para aplicar la garantía. No le vamos a dar un libre albedrío total y el tema tampoco es ir en contra o perjudicar a la empresa, pero sí tener ciertas garantías o decirle al cliente, bueno, usted tiene que cumplir ciertos parámetros. Estamos hablando de un curso, por ejemplo. Usted debe seguir estas normas, debe cumplir estas actividades. Y ahí, aún así, garantizamos que usted aprenda, aprende inglés. Entonces, y si es que, obviamente, no dedica el tiempo suficiente, no podría echar la culpa al proceso, a la metodología, qué sé yo, sino a que realmente no se hicieron las cosas como tenían que haberse hecho. Entonces, este tipo de restricciones también tienen que estar sumamente claras. En una política, ¿sí? Debería redactarse una política de garantía total de satisfacción, cuándo aplica, cómo lo aplica, y cuándo, obviamente, no aplica. No va para nada la garantía porque no se cumplieron ciertos procedimientos, ciertas garantías. Lo mismo en el tema de productos, ¿no? Si de pronto hay un producto defectuoso, obviamente, encantado de la vida, sí le devuelvo y no estoy cuestionando, es que por qué, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Que tú te acercas a un local, te vendieron un producto defectuoso y quieres cambiarlo y te dicen, no, y te buscan las largas, y te dan, pero, y hacen que esa experiencia de compra sea penosa para el cliente. Que posiblemente te cambian, pero después de haber, no sé, haberte pedido o hablado con un montón de gente, o que tú mismo compruebes que realmente ya vino así, qué sé yo. Cuando en realidad, cuando este tipo de cosas, ya sea por mala calidad, que a veces puede pasar, que en alguna situación, en algún lote, alguna, algo, salud defectuoso, porque somos humanos, tengamos esa capacidad de decir, sí, perfecto, efectivamente, si le cambio o le arreglo, o llegar fácilmente, facilitarle al cliente, ya de que por sí puede estar molesto porque algo no está bien en la calidad, pedirle, obviamente, las disculpas del caso. Habíamos hablado ya el lunes sobre cómo manejar la preventa y cómo nosotros deberíamos ser muy claros en la información. Esto es importantísimo también. ¿Qué más? Bueno, como les decía, tanto en servicios y en productos va a depender, pero estas normas, el aplicar una política de control, de calidad, de, ¿cómo es? Perdón, de garantía total de satisfacción que me atoro, es importante, es importante manejar esa política. Aplicar bien las restricciones, mejorar bien el estándar de calidad. ¿Y cuáles a la larga serían esos beneficios? Pues, los beneficios serían tener clientes satisfechos. Ese es el objetivo. Y cuando yo tengo clientes satisfechos, son clientes fieles. Son clientes fieles a la marca. Hablan bien de la marca. Por eso estamos hablando aquí de recomendaciones. Nos van a recomendar. Y un cliente satisfecho recomienda todo su círculo. Y ese círculo cercano, amigos, familiares, puede en algún momento convertirse en nuevos clientes. Y así se amplía el tema, ¿no? De hecho, las recomendaciones es la publicidad más efectiva que se puede tener dentro del área de las ventas, dentro del área de marketing. Incluso esto, obviamente, ¿qué va a hacer? Que se incrementen las ventas. Y que por ende vamos a tener muchísimos más clientes satisfechos. Y ellos nos van a crear clientes que ya van a venir con una expectativa de que la empresa cumple lo que ofrece. Y esto es muy, muy importante. Así que, ojo, velar muchísimo en que si estás aplicando la garantía total de satisfacción a tus clientes, lo estás haciendo, felicitaciones. Si no lo estás haciendo, pues, bueno, es la hora de que te comiences a replantear qué deberías hacer para implementarlo. Cómo implementas esta garantía total de satisfacción, cómo pones las políticas, cómo mejoras tus estándares de calidad. Y tenlo por seguro que tus ventas van a cambiar por completo. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, que saben el formato de video en Google Podcast, perdón, en YouTube y en Facebook. Mil gracias porque sin ustedes al otro lado esto no existiría. Gracias, gracias, gracias. Denle en el corazoncito verde en Spotify, que estamos creciendo un montón constantemente. Y eso es bueno. Compartan también el contenido, mucha gente que seguramente le va a interesar. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, jueves, con un segmento de noticias. No se lo pueden perder. Así que les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.